Ya no va a ser lo mismo, pienso yo, porque ya no va a estar con esa confianza, ya no va a estar con esa chingadera Sí, para mi punto de vista, para mi criterio, sí tiene razón, yo también me pongo en su lugar Pensándolo bien, bajando las conclusiones Sí, se siente ya como que atrapado, incluso hasta yo de hombre me va a sentir como que Vigilado toda la vida, todo eso y todo eso, como que ya teniéndote, pero quiera no Necesita uno como privacidad también, exacto ¿Qué se siente? Te van a estar, te van a estar de todo, vos te sentís mal por eso, no vas a estar con esa chingadera con esta y vos Él te traje y todo, ahí vas tú, te van a, van a venir las tres juntas y ahí se ve Ah, está su otro también, de veras, pero bueno No estoy diciendo nada, porque él me trae también, va Siempre Y pues tal vez fue malinterpretado, todas las cosas ahí se malinterpretan más Entonces yo lo menos que no quiero son problemas, no quiero causar problemas Y no quiero hacer una segunda, ¿cómo pasa? ¿Segunda manosea? No Mira pues No, segunda, segunda opción Exactamente No me gusta, no me gusta que me traten mal, pues y me siento así menopreciada Yo hago, yo quiero sentir, hacer mal a las personas Plato Estoy dando mi explicación, pues y si para el día de otro, el día de esto yo no aparezco, ya saben, porque simplemente ya no, ya no quiero seguir, ma Yo desde ahorita estoy dando mis explicaciones, pues si al cabo ya, ya el día de estos no venga, entonces ustedes ya saben por qué motivo será Si se va a dar venir, o sea, si va a venir la persona, pues a que no va a hablar, no vamos a hablar el nombre de ella, ma O sea, de que si no, si no se presenta Chile el lunes, o sea, de que tú sigues viniendo, me imagino, o tus rumores que te llegaron, pero que Yo ya escuchaba, que supuestamente va a venir en estos días, y pues ella se presenta, y yo ya di mi explicación de que ya no voy a venir, mas y un día de esto yo falso, y ya es porque ya no, ya no voy a seguir, pues, ya no voy a venir Ya no vas a proceder, ya aquí con nosotros, ya salir, los contenidos que hacemos, entonces Exactamente Y yo ya estoy dando mi explicación desde ahorita, va, y no vaya a decir que no, no dije, no explique nada, yo ya no sé explique por qué motivos, es la que, por la cual yo, si un día de estos ya no aparezca, va Descansa en paz Así que ya oyeron, amiga Pero el día que la Sophie ya no va a aparecer, es porque el motivo es que ya no ¿Ya viste? Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer sonreír, de mis mierdas Descansa en paz Para evitar problemas, para evitar problemas, si ya no quiero evitar problemas, ya evite muchos problemas, ya también, va Para no tener confusión, la mejor decisión, tú lo estás tomando, va, digo, ya Tomamos la decisión, y tomamos la decisión, yo decido, yo decido mis decisiones, si nadie va a decir por mí, va a querer decidir por mí, va en la que mande, soy yo Tampoco va a pensar también la persona que, por el motivo, por esa persona que va a entrar, que la Sophie ya va a ir No, no es eso Para no, para no tener problemas No es por otro motivo Porque ahí muchos van a decir que sí, por ella, que tiene miedo, porque se va a ir, no, porque ella no quiere tener problemas con esa persona Exactamente, y no quiero acomodar Exactamente Pero Sophie, se acuerda la otra vez cuando yo me quería ir Oye, usted, me estuvo rogando y rogando que no me fuera Ajá Va, y, porque ahorita viene usted y dice que se quiere ir, y yo, ¿y yo qué entonces? Yo sé que... Yo hice todo lo posible para quedarme aquí Yo hice todo lo posible para quedarme aquí Yo hice todo lo posible para quedarme aquí Ella va, entonces, no sé cómo decirle, no Yo soy mi decisión, es mía, está No, pero eso no se hace también, mira, yo por eso, por eso fue que me quedé aquí, para que pasemos bien, ¿verdad? Compartiendo así momentos felices Yo sé que a veces, ¿verdad?, nos peleamos, pero yo lo hice por ti en quedarme, porque la verdad sí quiero estar conmigo Hicimos cosas que, o sea, nos peleamos por una cosa que ahora, hoy en día ya se quedó claro, que ya no valemos, pues, decimos que esta persona ya se fijó en otra persona y se va a poner empeño más en esa persona y pues, solo lo hicimos porque... Por eso también, o sea, usted se va a ir yo, por eso me quedé también, si no me hubiera pensado eso, no me hubiera ido yo también, no me hubiera quedado Pues no, pues ahí dice que... Ustedes se le echen, nomás se echenle ganas, va Yo, por eso le digo, yo tomo mis decisiones y pues, mi decisión ya está tomada por si al día y yo ya no me presenten un día de eso Ya expliqué mi explicación y no vayan, no quiero que las personas tampoco digan que de que yo, por esa persona yo le voy a tener miedo, simplemente no No, pero miedo, ¿por qué? Miedo no hay que tener a la persona, miedo hay que... pero ni adiós, no sé, la verdad no sé en qué decir yo también Adiós y... Adiós y hay que tenerle miedo, es el único No, yo no quiero que me malinterpreten todo, pues simplemente yo también tengo mis motivos también y... ¿Cómo pasó? No hay que tenerle miedo Pues otro, por otro caso también ya son problemas personales míos que también me está pasando también, va No, yo no la quiero perder Yo sé también, va, pero mi decisión ya está tomada, va No, pero que... no, igual yo no, no voy a poder estar aquí sin... Sí, yo sé, va, pero mi decisión ya está tomada y yo no lo puedo decir con nadie más, va No, yo sé que pues... Sé que hay todas razones entonces, una entrada y personales, ese es motivo personales, ya Los motivos personales simplemente yo no los quiero mencionar, ya son míos, va Sí, ya son cosas que pues vos... son muy privadas pues y son cosas tuyas pues yo creo que vos se respeta también, va Sí, eso es lo que sí Y pues ya di mi explicación, va, y si pues llego a asistir, está bien, va Y si un día de estos ya no estoy, ya saben por qué motivos, va Sí, por un caso sí fue todo bonito, pues yo también conocí nuevas experiencias aquí, compartí con ustedes momentos inolvidables, pues decirlo así fue Y pues ya son cosas, ya son decisiones con más a mí y pues no tengo, no hay vuelta ni atrás ni por delante, va Yo quiero hacer, renacer otra vez, como dices, reencarnar otra vez, va Sí, pues Dar un nuevo paso, va, a mí Sí, necesito privacidad también No, Sofía, eso no, no se hace tan bien, pero o sea, yo hice por ustedes también, por eso me quedé y todo Sí, sí, pero usted también, échale ganas a todas muchas, o simplemente un cuento para todos, cualquier cosa, ustedes pueden, échale ganas Yo solo eso les puedo decir No, pues gracias Sofía, de verdad de que a veces uno como joven, verdad, de que está así, verdad, a veces uno ya no haya ni qué hacer, uno no se siente a gusto en un trabajo también E incluso con personas que tampoco se siente a gusto y pues creo que en este caso lo mejor es de que Sofía haya tomado esa decisión Si yo estuviera en su lugar, creo que también lo haría, verdad, porque igual si me siento presionada o no me siento bien con el grupo que ando o las personas que ando, verdad Yo también me saldría, va, porque ya no sería una buena convivencia, ya mi trabajo ya no sería igual, verdad Entonces, creo que es lo mejor y uno como joven pues tiene que ir como experimentando, verdad, en la vida, tanto como en trabajo y en personas, verdad Y pues así nos ha tocado a todos, verdad, y pues como les digo, si uno ya no se siente bien en ese lugar, pues lo mejor es irse, verdad, y aceptar la realidad Yo sé que tal vez uno a veces se asusta Sí, uno a veces se asusta de la realidad, no sé qué me espera el día de mañana Yo quiero aprender nuevas cosas también y empezar una nueva vida, por decirlo así Quiero experimentar cosas nuevas también, va, ya experimenté en cosas nuevas, conviví con unas personas que de verdad los aprecio mucho también, tanto a ustedes Pues gracias por la persona que también me tiene aprecio a mí, va, y pues, como le dijo, yo para mí sería un nuevo comienzo, pues si al día de esto ya llegó a faltar Yo quiero experimentar cosas nuevas, pues, con personas así, va Sofía, o sea, mira, pues yo te voy a decir, o sea, que para que queden claros aquí, o sea, que vos vas a estar acá, pero no sabes cuándo Y por eso estás haciendo esto, para si algún día los suscriptores y algo, nosotros, no vengas, no te presentes, pues, porque ya no vas a aparecer más Yo estoy dando mi explicación desde ahorita, va, y tal vez el día de mañana yo ya no aparezco, o ya no, y ustedes ya sabrán por qué, y también el público también Yo siento como que por eso está este momento, pienso yo, pues, y yo creo que es ahora, porque como ella está siendo sincera, va, está aclarando esto, por si el día de mañana ya no aparece, porque ella ya no está Y si no, esa persona, sigue entonces No sé, es decisión tomada Es una decisión de mí, y no lo puedo decir aquí, pues La decisión ya es para tomar Mi decisión